Saludos al comenzar la edición de agosto de 2022 de Mundo Digital en Amigos de la Onda Corta en Radio Exterior de España. DRM Radio, la mejor radio digital para todas las bandas de transmisión. La tecnología de radio analógica se utilizó para la redifusión durante décadas. Tras la llegada de la electrónica digital surgió un nuevo tipo de tecnología de radio, la radiodifusión digital terrestre. A diferencia de la transmisión lineal de sonido en analógico, la radio digital utiliza señales digitales comprimidas para las transmisiones de radio terrestre. Como las señales analógicas sufren pérdida de calidad debido a las interferencias y obstrucciones de la señal, la radio digital por otro lado ofrece una excelente calidad de audio. Entre las diversas tecnologías de radio digital, uno de los estándares clave de radio digital se llama Digital Radio Mundial, DRM, donde mundial es la palabra francesa para mundial. DRM es el último estándar de radio digital abierto global que permite transmisiones en todas las frecuencias AM y FM, pero en formato digital. El consorcio DRM ha estado utilizando últimamente los términos DRM para AM en lugar de DRM30 y DRM para las bandas FM en lugar de DRM+. Para enfatizar que DRM es un estándar unitario y nodos, como podría percibirse a veces, disfrutando de las mismas características y ventajas, independientemente de la banda en la que se utilice. DRM es más eficiente desde el punto de vista espectral que AM y FM analógicos, lo que permite que más estaciones con una calidad de sonido más alta ingresen al ancho de banda analógico existente, con la ventaja de que se pueden transmitir hasta tres programas y un canal de datos en lugar de un solo programa analógico AM o FM. La transmisión de radio DRM se realiza utilizando tecnología digital avanzada. En el lado del transmisor primero el audio y los datos se procesan usando un codificador multiplexor. DRM en AM ha sido ampliamente probado y se usa para transmisiones actuales. Por ejemplo, en la India se llevaron a cabo demostraciones DRM en FM tanto en Delhi como en Haipur el año pasado. Durante la prueba se confirmó que agregar transmisiones DRM a la banda FM es totalmente compatible y no interfiere con los servicios FM analógicos en curso. Además, DRM, como un estándar de radio digital puro, demostró su capacidad para transmitir de manera eficiente múltiples señales DRM, una al lado de la otra, desde un solo transmisor, configuración de transmisor, multi DRM se llama, que no debe confundirse con la solución multiplex que ofrece el DAP Plus. Y para operar en configuraciones flexibles junto con una señal FM analógica del mismo transmisor, que se llama la configuración de transmisor de transmisión simultánea. Y ahora nos vamos a Australia. Prueba con éxito el DRM en AM y en FM. El pasado 29 de junio, ABC, Australian Broadcasting Corporation y el operador de red australiano BAE, organizaron una demostración de digital radio mundial tanto en AM como en FM, en BAE garanta una ubicación en el estado de Victoria. La demostración fue la culminación de casi dos años de trabajo que fue impactado por la COVID para evaluar el rendimiento de los servicios DRM en las bandas de VHF y MF. Altos representantes de las estaciones públicas, comerciales y comunitarias, el regulador y las partes interesadas, incluidas la ABC y otros operadores comerciales, viajaron a las estaciones regionales para ver las instalaciones y, lo que es más importante, para experimentar la calidad del audio, disponible a través de las señales de DRM tanto en la banda AM como en la banda FM. Los asistentes visitaron el sitio de AM en Bangarata, donde estaban operando una transmisión simultánea de los servicios AM y DRM y pudieron ver el equipo de transmisión. En el estacionamiento del club local Roberts Football se instalaron dos vehículos con receptores para escucha estacionaria y demostraciones de las capacidades de alerta de emergencia para despertar a las radios. Los comentarios de los asistentes fueron totalmente positivos. Y ahora, noticias de DAP Plus. Croacia, desde el pasado 2 de agosto, Novi Radio, Radio Nacional, ha comenzado a transmitir por DAP Plus y a través del sitio web del Semanario Nacional. La nueva radio en el mercado de la radio croata ya ha reunido un equipo central de locutores y técnicos de radio experimentados, que son más conocidos por el público por su destacada participación en la radio desde la época de mayor popularidad e influencia de Zagreb Radio 101. Novi Radio es la primera radio privada y comercial del país con capacidad nacional DAP Plus. Y acabamos con Alemania y Ucrania. El primer programa de radio de la Corporación de Radio y Difusión de Ucrania, Ugraginsky Radio 1, se transmitió recientemente a través del DAP Plus en Bad Kreuznats, en Renania Palatinado. En el múltiple ahora se transmiten nueve programas después de que la emisora pública de Ucrania se pusiera en línea. Se transmiten por el canal 12A de DAP Plus. Debido a la guerra, las transmisiones web de la emisora a menudo fallan o están muy sobrecargadas. Con el fin de permitir a los ucranianos y aquellos interesados en el país un acceso de bajo umbral al programa, estamos convirtiendo la señal satelital en Astra de Kiev, que es un tanto exótica en este país, a una radio digital. Eso explicó Milim Broadcast, el operador de la plataforma. Según el operador de la plataforma, técnicamente llegan a unas 250.000 personas en el área metropolitana de Bad Kreuznats. Hasta aquí Mundo Digital. Más informaciones en www.adxb.org. Saludos de Paco Rubio en nombre de la Asociación de X Barcelona.